Hasta el momento, 37 bandas estarán en el festival, aunque se espera que en los próximos días algunas otras agrupaciones se agreguen a la lista. El festival Corona Capital dio a conocer este jueves su cartel organizado por Díaz. Para el sábado 17 de noviembre las presentaciones estelares serán las de Robbie Williams, Lorde y The Chemical Brothers. Mientras que para el domingo 18 la música estará encabezada por Imagine Dragons, Nine Inch Nails y New Order. Hasta el momento, 37 bandas estarán en el festival, aunque se espera que en los próximos días algunas otras agrupaciones se agreguen a la lista. El Corona Capital 2018 se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Hermano Rodríguez. Burdein fue encontrado muerto este viernes en su habitación de un hotel en Estrasburgo, Francia. Continuar leyendo la cinta contará una nueva aventura de Hipo y Chimuelo en la que conocerán a una nueva amiga con la que descubrirán el mundo de los dragones. Continuar leyendo la actriz confirmó la noticia a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que aparece con el icónico bikini de Elwood. Continuar leyendo.